La UCO detecta el rastro, ¿de quién? De Salvador Illa, también en los contratos de la trama del PSOE en Canarias. Y sobre esto lo sabe absolutamente todo Carlos Cuesta. Buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bueno, pues después de esta semanita, pues la verdad es que... Pensando en qué va a pasar ya la semana que viene. Creo que reconocía por ahí estar bien acompañada, porque creo que reconocía por ahí a Juan de Dios y a Almodena. Esas dos voces creo que las reconocía. Efectivamente. Y Rafael Palacios. Pues sí, lo que mencionabas de Salvador Illa, cuidado porque además la forma que está teniendo de aparecer en el sumario no es una forma cualquiera. Con el inicio de las primeras dosis que nos llegaron de este sumario, cuando se abrió judicialmente por parte del juez Ismael Moreno, parecía que la trama, y de hecho cogió ese nombre, era la trama Coldo. Bien, de la trama Coldo, claro, ya cuando tienes seis personas con rango de ministro, una con rango de presidenta del Congreso de los Diputados, veinte cargos del Partido Socialista, dos secretarios de organización del Partido Socialista, hombre, lo de Coldo sonaba a chufla, ¿no? Y ya pasó a ser evidentemente... O caso a Avalos le querían llamar a algunos y evidentemente era caso a PSOE. Pero cuidado porque con las últimas entregas que se han abierto del sumario, cuidado porque empieza a tener un papel predominante salvadorilla. Le escuchaba a Almudena y decía una cosa importantísima. O sea, era ahí se creó un supuesto comité de expertos en el que no había ni un solo experto. Aquello, bueno, los expertos directamente no existían y los que eran políticos no llegaban a la categoría de expertos ni por lo más remoto. Pero en ese comité tenía un papel predominante dos personas. Una, evidentemente, era Pedro Sánchez y sus contrataciones. Lo digo con toda la mala intención, por supuestísimo, por el tema de Begoña Gómez. Pero había otra persona que tenía un papel predominante, supuestamente desde el punto de vista técnico, que era ella. En los últimos fragmentos que hemos visto y las últimas entregas, los últimos tomos del sumario, aparece con una función de supervisión incluso sobre contratos que no eran los contratos o el megacontrato de los 2.578 millones de euros, donde también metió a soluciones de gestión o contratos que comandó él. No, también en contratos, por ejemplo, como en los de Canarias, había una especie de supervisión final por parte de Salvadorilla. Y de hecho hay conversaciones interceptadas por la UCO en la que la trama, la famosa historia donde estaba Aldama, por cierto, de nuevo, el contacto de Begoña Gómez, comandaba a lo que él denominaba los cuatro mosqueteros, que eran cuatro personas de su trama, que eran los que hacían las visitas, conseguían los contratos. Por cierto, fraccionaban el dinero, los sacaban a República Dominicana. No estaría de más que nos expliquen esa historia de los 39 viajes del Falcon a República Dominicana. Pero ahí había una figura y había una persona a la que le pedían permiso. Y de hecho se narra en esas conversaciones. Y dice, ya tenemos el ok de tal ministerio, ya tenemos el ok del Ministerio de Transportes, ya tenemos el ok del Servicio Canario de Salud, tiene que dar el ok y decían Illa, abiertamente, aparece mencionado tal cual. Y evidentemente a la hora, dos horas, aparecía la confirmación Illa, el ministro, ya ha dado el ok. Y a partir de ese momento se cursaba el contrato. O sea, cuidado con la participación de Salvadorilla porque iría mucho más allá de lo que nadie estaba pensando. Y yo me atrevería a decir en estos momentos que más allá de la de Ábalos. Ábalos no fue ni más ni menos que el elemento conductor de Coldo. Pero hay que recordar que Coldo, quien lo trae aquí y de quien es persona de confianza desde el inicio, es de Santos Zerdán, actual secretario de organización del Partido Socialista y, por tanto, la persona que reparte los cargos. Por cierto, la que le organizó las primarias a Pedro Sánchez. Por eso Coldo se quedaba a dormir ahí resguardecido o cuidando las cajas, porque dormía con las cajas de los avales. Pero cuidado con la figura de Illa porque empieza a coger un protagonismo brutal. Y a lo que os escuchaba discutir, no va a haber misericordia entre ellos. Aquí Junts tiene clarísimo que quiere el control y que quiere el gobierno de Cataluña y ya lo creo que sí le va a bombardear. Y además, cuidado porque él puede bombardearle con una garantía. Y es que si se le ocurre bombardear y acusar de corrupción a Pedro Sánchez, cuidado porque le pueden hacer saltar por los aviones de la gobernabilidad. Es decir, que va con un cheque en blanco Junts en esto. Pero Carlos, ¿cómo es posible que con la que tiene encima el señor Salvador Illa, 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 Illa con sus mascarillas, tenga los arrestos o tenga la cara dura de presentarse a unas elecciones, hacer campaña? Pero bueno, esta gente no tiene sentido de la dignidad. Bueno, es que podemos decir eso de Salvador Illa, podemos decir eso de Ábalos, que sigue de diputado, podemos decir eso de Pedro Sánchez. Claro, pero es que estamos ante unas elecciones que han congelado unos presupuestos que cualquier país decente Sánchez se iría a su casa con su señora. Pero estamos hablando de unas elecciones. Es decir, que hay que vender. Las elecciones son una suerte de escaparate donde todo el mundo intenta jugar a su mejor versión. Pero vamos a ver, este tío y además en la pandemia, repito, o sea, mientras que nos estábamos muriendo, ¿qué estaban haciendo esta panda de golfos y de golfas? Mira, estas personas siempre han contado con un supuesto factor estrella que es una impunidad y contra ellos no se van a atrever. Cuidado porque en ocasiones han tenido razón. Es decir, no solamente han contado con más respaldo mediático, sino que también en muchas ocasiones han contado con un complejo y con una especie de miedo a decir las cosas. Y las cosas hay que contarlas. Y ahora, por ejemplo, estaba viendo y han intentado jugar a intentar acomplejar al Partido Popular para que no se fuera a la oficina de conflicto de intereses por el caso de Begoña Gómez. Han ido, que es lo que tienen que hacer. Pero eso de jugar al complejo, ¿y por qué juegas al complejo? Pues porque ha habido ocasiones en el pasado que les ha funcionado. Han jugado a los complejos y resulta que el de enfrente, el de la oposición, se les ha acomplejado. Y eso es un problema y nunca jamás tienes que hacer eso. En el caso de Begoña Gómez, ni siquiera se habla de Begoña Gómez. Begoña Gómez tenía montada una oficina de intereses económicos. Y eso es así, pero es que la tenía montada con el tema del rescate de Globalia, la tenía montada con el reparto de los fondos Next Generation, la tiene montada porque ha ido aireando su currículum y se ha ido vendiendo en LinkedIn y se ha ido vendiendo en Instagram y en vídeos, diciendo yo voy a conseguir, esto es literal la expresión que voy a utilizar, voy a conseguir que accedáis a las subvenciones de una manera exitosa. Si eso no es vender los fondos públicos de tu marido y presidente del Gobierno, yo soy pivo de la NBA. Entonces, con esta gente no puedes tener un complejo. Hay una ley, hay una ley 3 barra 2015, donde dice clarísimamente, artículo 12.2, que el marido de esta persona y cargo público Pedro Sánchez no puede participar en ningún proceso de contratación ni en ningún proceso de rescate en la medida en la que tenga intereses, cualquier tipo de interés, su pareja, su mujer, etcétera. Bueno, pues por lo tanto se acude y punto, se le pone la denuncia y se acabó esta historia. Pero ellos es verdad que siempre han ido contando o históricamente han ido contando con que iba a haber una especie de complejo. Vamos a ver, tú lo decías, vamos a ver, estamos ante una trama. El propio sumario, el propio juicio Ismael Moreno, lo trata y lo describe así como una trama criminal. Pues evidentemente tienen que ser tratados como una trama criminal. Y repito, cuando eres capaz de hacer el listado que yo acabo de hacer y todos aparecen en ese sumario, no puedes andar con ningún remilgo. O sea, estamos hablando de una trama que no es una trama ajena a Pedro Sánchez. De hecho, si nos fijamos, las únicas comunidades autónomas que se atrevieron a rechazar los contratos de esta trama, que es la trama del PSOE y demuestra que es la trama de Pedro Sánchez, fueron las comunidades autónomas que no tenían una sensación de cercanía con Pedro Sánchez. Aragón y Asturias, que no han sido nunca sanchistas. El resto pasaron todas por el aro. Antes estabais hablando, que os he escuchado, de Marlaska. O sea, en las visitas que hizo la UCO al Ministerio de Interior y pasó testificales de todas las personas que habían intervenido en las compras, ni uno solo le supo dar un solo argumento de la empresa, de soluciones de gestión. Ni uno. Hasta que el jefe de compras ya definitivamente les reconoció y les dijo, miren, dejen de buscar. Lo hemos comprado porque se nos ha dado la orden desde el Ministerio de Transportes. Pero cuidado, desde el Ministerio de Transportes, ¿quién era? Ábalos. Pero es que Ábalos tenía dos cargos, tenía dos sombreros. El otro no era el de ministro de Transportes. El otro era el de secretario de organización del Partido Socialista. Y podríamos incluso colgarle una tercera gorra. La tercera gorra era la del equipo de primarias de Pedro Sánchez. Todos los que han intervenido en estos contratos son personas de acceso directo de Pedro Sánchez. Y en el año 21, a José Luis Ábalos se le expulsa de ese cargo y se pone a Santos Cerdán porque hay una filtración ya del Departamento de María Jesús Montero de Hacienda, porque se ha lanzado desde Aragón una investigación fiscal por el exceso de beneficios de soluciones de gestión. Y en el año 21 se le aparta porque ya tienen conocimiento de que empieza esa investigación. No la penal, no la fiscal, no la de la justicia, sí la tributaria, sí la de la agencia tributaria. Y en el año 22 María Jesús Montero tiene acceso a un informe en julio del 22 entregado a la Fiscalía Anticorrupción donde se relatan todas las operaciones con global y una segunda operación empresarial que es una UTE entre soluciones de gestión y ferrovial. Y en ese momento casualmente empieza un tránsito de dinero fuera de España. Oh, qué casualidad con destino a República Dominicana. ¿Quién se encargó de filtrar esa historia? Hombre, yo creo que los que están en la mesa posiblemente en estos momentos están sonriendo y pensando hombre, a lo mejor la misma persona que se ha dedicado a filtrar una investigación fiscal sin terminar, bajo presión, sacando los datos de la manga con tal de como es la que no era ni pareja en el momento en que lo hizo, a ver si la rea un sartenazo a Ayuso. Estamos ante esa situación y estamos en esta tesitura. Entonces no puedes tener ningún remilgo porque es una trama nauseabunda, porque es una trama que ha sido definida judicialmente como una trama criminal y porque afecta al grueso del sanchismo. Es absolutamente despreciable. Es absolutamente despreciable. ¿Cómo es posible que estemos pagando impuestos en este país? Es absolutamente despreciable. Lo digo muchas veces, encima de ya me entienden ponemos la cama. Es despreciable. Carlos Cuesta, muchísimas gracias, que tengas un gran fin de semana y como siempre qué interesante es escucharte. Muchísimas gracias.